Hola, hola, buenas tardes a todas. ¿Cómo están? Yo aquí con ustedes compartiendo una más de mis recetas. Como ven, hoy voy a hacer unas ricas alitas fritas con salsa búfalo, unas chicken wings. Bien, entonces lo que vamos a necesitar, aquí tengo dos libras de alitas, miren, ya están bien lavaditas y bien sequecitas. Las tiene uno que dejar que les escurra bien el agua para que no brinquen cuando las metamos al aceite. Aquí tengo salsa búfalo, que es salsa de chile jalapeño. Y para que piquen un poco, aquí tengo salsa tabasco. Aquí tengo harina para empanizar nuestras alitas. Y la harina le vamos a agregar un poquito de sal y un poquito de pimienta, ya les muestro. Como pueden ver, aquí ya tengo la harina. A la harina le voy a agregar, como les había dicho, un poquito de sal para que agarren rico su sabor nuestras alitas. Y un poquito de pimienta negra. Miren. Y vamos a mezclar bien la harina donde vamos a mezclar, a empanizar nuestras alas. Miren. La vamos a mezclar bien nuestra harina. Ahí está lista nuestra harina. Entonces, aquí tenemos las alitas. Miren, le vamos a quitar esto, la puntita se la vamos a quitar. Y vamos a cortar nuestra alita aquí, a donde está la coyunturita, la vamos a cortar a la mitad. A mí me gusta cortarlas, freírlas así. Es dependiendo, va en gusto, ¿verdad? Pero, siento que si dejo así entera la alita no se va a dorar bien, no va a quedar como crujiente. Y entonces yo prefiero cortar la alita así. Y aquí, la puntita también. Miren, esta se la quito, esta no la vamos a freír. Estas las podemos guardar para, no sé, hacer una sopita, ¿verdad? Y ahí comérnoslas. Y así vamos a ir dejando nuestras alitas, miren. Y así nos seguimos cortando todas nuestras alitas hasta terminar. Una vez terminando de cortar las alitas, ya nos ponemos a empanizarlas, miren. Le buscamos la coyunturita para que no cueste trabajo cortarla, miren. Igual aquí, de este lado. Miren, ahí está. Y así me sigo terminando hasta terminar, ya les muestro. Pues aquí ya terminamos de cortar todas nuestras alitas, miren. Entonces, como les decía, las puntitas de las alitas las podemos guardar en la nevera para hacer una sopita. De verduritas y agregárselas ahí para no desperdiciar esto, ¿verdad? Entonces, las guardamos en el refrigerador. Y nos seguimos con lo de las alitas. Aquí ya tengo la harina, miren. Vamos a poner bien nuestras alitas aquí en la harina. Las vamos a tratar de que... Vamos a tratar de que le pegue bien, lo más que se pueda, la harina, miren. Y aquí las vamos a ir poniendo. Ya verán qué ricas. Nos van a salir estas alitas picosas. Alitas con salsa búfalo y tabasco. O chicken wings, buffalo wings, miren. Y así me voy a seguir empanizando todas hasta terminar. Como pueden ver, aquí ya tengo todas las alitas con harina. Una cosa muy importante. Mientras uno está poniéndole la harina aquí a nuestras alitas. Tenemos que poner a calentar un sartén con suficiente aceite que esté caliente para freír nuestras alitas. Aquí tengo tres ajos machacados, miren. Eso es después. Por ahora vamos a empezar a freír nuestras alitas. Miren, aquí tengo un sarténcito ya con suficiente aceite para freír nuestras alitas, nuestras chicken wings. Una vez las alitas ya fritas, ¿verdad? Cocinadas, cocidas, las vamos a ir poniendo aquí en una coladerita para que escurra el aceite y sigamos con el siguiente proceso. Entonces vamos a poner nuestras alitas a freír. Miren. Miren, el aceite tiene que estar bien caliente para que nuestras alitas se doren. Miren. Miren, aquí nuestras alitas pusiéndose, dorándose, miren. Están quedando bien crujientes, miren, bien doraditas. Ahí las vamos a dejar un poquito más que se termine de dorar bien, miren. 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 Las vamos volteando también para que se doren parejas de ambos lados. Aquí tengo tres dientitos de ajo, solo están machucados que saquen el sabor al ajito para que le podamos sacar el ajo. Y no se quede ahí. Solo quiero que el ajo se dore aquí con la mantequilla. Y una vez el ajo doradito se lo voy a retirar. Aquí los ajos ya están bien doraditos. Miren, ya se doraron en la mantequilla. Ahora los vamos a retirar. Aquí ya retiramos los ajos. Entonces, ahora vamos a poner ahí nuestra salsa. Si a ustedes no les gusta muy picocito, solo agreguenle la búfalo. La tabasco es más picocita. Entonces, como yo me gusta picocito, yo le voy a agregar un poquito de tabasco. Pero voy a tratar de ponerle más búfalo que tabasco. Porque la búfalo tiene un color que me encanta, miren. Para que las alitas queden bien rojitas. Y la tabasco pues es más bajito su color. Vamos a agregar la salsita aquí en el sartén. Ahí le estoy agregando la salsa búfalo, miren. Ahora le vamos a agregar un poquito de salsa tabasco. La mezclamos, que se integren las dos salsas. La búfalo con la tabasco. Y vamos a dejar que se sazone un poquito aquí nuestra salsita con la mantequilla. Y el sabor ajito, ¿verdad? Que le agregamos ahí. Como pueden ver, nuestra salsita ya está bien sazonada. Entonces, ahora solo vamos a esperar que se terminen de dorar nuestras alitas. Y vamos a meterlas aquí en la salsita. No todas. Algunas voy a enchilar y algunas no. Como pueden ver, aquí ya terminamos de freír todas nuestras alitas. Miren, bien doraditas. Miren, bien cociditas. Entonces, ahora algunas voy a apartar porque algunas las quiero sin chile. Miren cómo quedaron bien crujientes. Miren, hasta el hueso está doradito. Entonces, algunas voy a apartar sin chile y algunas voy a meter aquí en el chile que casonamos. Y las voy a ir poniendo aquí para meterlas un poquito al horno. Miren qué rico huele. La mantequilla y el ajo le da un sabor especial a la salsita. Miren qué rico está quedando esto. Se me hace agua a la boca. Mientras yo estoy aquí poniéndole la salsa a nuestras alitas, el horno de la estufa ya se está calentando. Entonces, ahorita que metamos nuestras búfalo wings, nuestras alas picosas, nuestro horno ya va a estar caliente, ya va a estar listo. Bueno para meter nuestras alitas. Miren qué rico. ¿Se imaginan esto? Y las pueden acompañar con un arrocito, con una ensalada, con lo que usted guste comerlas. Miren. Bien bañaditas de salsa. Y voy a seguir poniéndole la salsita a todas hasta terminar. Ya les muestro. Aquí ya están todas nuestras alitas listas. Las vamos a meter al horno. Solo las voy a meter por unos 10 minutos para que queden como doraditos de arriba. Porque como le agrega uno la salsa, se hace suavecito y yo lo quiero como doradito, como crispy, como así bien tostadito. Y también el horno nos ayuda a que queden bien doraditas, crujientes y suavecitas, no duras. Como pueden ver, ahí ya están nuestras alitas en el horno. Ahí las vamos a dejar unos 10 minutitos y listo. Han pasado 10 minutos y nuestras alitas están listas. Miren qué rico. Y aquí están listas nuestras Buffalo Wings. Miren riquísimas nuestras alitas picosas de búfalo. Salsita búfalo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por mirar mis videos. Muchas gracias a todas. Un saludo y un abrazo bien fuerte a mi familia, a toda mi familia. A todos, a todas las personas que miran mis videos. Muchas gracias. Y a mis amistades del Facebook que hacen muy bonitos comentarios. Muchas gracias. Gracias por todo y las veo en mi próximo video. Y que tengan linda tarde. Gracias y se me cuidan.